Pues sí chavales, vamos a volver a expectear un hacker, esta vez este hacker es muy exagerado, o sea, el hacker de la última vez era muy descarado, me hace que encima me está invitando. No lo vamos a aceptar, ¿vale? Vamos a esperar a que busque partida y lo vamos a expectear. Como dije en el otro vídeo, yo les envío la solicitud para que me agreguen y tomo su ID, los expecteo y básicamente para tener pruebas para que los banen, ¿vale? Ya estoy buscando discos oficiales de Call of Duty móvil, estoy buscando moderadores para pasar en los vídeos y que les caiga un ban directo, porque es que de verdad que son hackers que son muy, muy, muy descarados, muy descarados, no lo disimulan absolutamente nada y es que son hackers que llegan al rango legendario, o sea, que se pasan partidas y partidas y partidas abusando a gente por la cara y que nadie les hace nada a tú, entonces aquí estoy yo para hacer justicia. No, a ver, en serio, o sea, lo digo en serio que se están expandiendo bastante encima la partida, la hemos ganado, igual que en el último vídeo, ¿vale? Porque es este de aquí, ¿vale? El que ha hecho 22 kills, 22 a 10, o sea, casi nos ganan siendo 4 y no se ven los rangos, pero los otros eran rangos súper bajos, o sea, los otros iban cargados por el hacker y de verdad que, o sea, casi nos ganan, ya te digo, porque el tío iba saltando y disparando a todo lo que veía y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver si busca partidas, lo expecteamos y si está igual que la partida que estaba contra nosotros, vamos a flipar un poco. Se viene la fiesta, ahí lo tenemos, en una partida igualada a multijugador. Uy, que lo borro sin querer, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos para allá, vamos para allá. Vale, son 4 otra vez, igual que antes, no sé qué estará pasando, pero vamos a flipar un poquillo. Fijaros que va con la ametralladora ligera porque es un arma que tiene muchísimas balas en el cargador y que por lo tanto puede estar disparando como un maldito loco. Espérate, te lo dejo poner la primera persona, el maldito juego está bugueado y tienes que cambiar de jugador para ponerla. Bueno, no me deja poner la primera persona, no me deja ponerlo, tío, está bugueado, tío, qué basura. Ahora, 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 venga, ahora empieza la partida para nosotros. Vale, de momento parece que está disparando a lo loco, lo matan así tal cual, no pasa nada. Bueno, vamos a ver, sale del respawn y bueno, pues es que no sé, no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, realmente, con lo que hemos visto, no hay mucho más que decir, está matando gente, eh. Si os vais viendo ahora la parte de arriba a la izquierda, van cayendo algunos, no, no, no sé cómo, pero van cayendo, ¿no? O sea, no, no tiene, porque ni apunta, ¿no? O sea, el tema es que ni apunta. O sea, vale, sí, lo matan, es súper, súper retrasado, porque es que ya habéis visto que lo hemos, lo hemos conseguido ganar. Pero el chaval, el cheto lo tiene, ¿sabes? El cheto lo tiene, está en el segundo prestigio, mira, veis, ahí se ha cargado a dos a tres de las paredes. Está en el segundo rango de, perdón, en el segundo prestigio de maestro, en el rango 2. O sea, que le quedan tres rangos para subir al legendario, o sea, ha subido seguramente a este rango a punta de hacer lo que estáis viendo ahora. Se ha hecho una triple ahí. Vale, si crees que la partida, pues más o menos está igualada, van 14 a 13, ¿sabes? Pues el otro equipo debe estar flipando, diciendo, tú, aquí hay un hacker, que, 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 o sea, que ni sabe el mismo cómo nos está matando. Pero vamos a intentar ganar la partida, porque realmente los otros, los otros son malillos, realmente, ¿vale? O sea, uno va a 0-4, el otro 2-3, el otro 4-4, o sea, a ver, sí, son, son matables, son súper matables los otros amigos. Y bueno, y este realmente, pues como estáis viendo, matable también es. Lo que pasa es que, claro, va saltando por el mapa y parando sin apuntar a lo loco, pues es que, no sé, o sea... Entonces, por eso se había dicho que este es tremendamente descarado. O sea, el último vídeo que subí despectando a un hacker también era descarado, también se veía que tenía warthack, que tenía embot. Pero es que este ya, o sea, es que este es otra cosa, porque este, sinceramente, este es el primer hacker. Mira que me he cruzado ya bastante, es como unos 10, sin mentiros. Lo tengo grabado para hacer un vídeo aparte, haciendo una recopilación para que veáis todos los hackers que me he ido cruzando. Pero este es el primero que veo que dispara sin apuntar. Y bueno, parece que tiene, no sé si tiene spin hack o algo, o sea, como que va más rápido el personaje o algo. Pues no sé, va a salir, no, bueno, bueno, o sea, es que esto, esto es una broma. O sea, esto es una maldita broma. O sea, este pago tendría que estar baneado mañana mismo, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que si yo los agrego, me pongo a espectar, los tomo su ID, todo eso. Con que tenga una persona que, ¿sabes? Que se ponga un poquito al tanto con el tema de los baneos, a gente como esta les cae un baneo al toque, ¿sabes? Entonces, nada, estoy a ver si encuentro, pues, una persona así, porque es que ya te digo que cada maldito día me estoy cruzando hackers, tío. Y es que, no sé, o sea, es que encima son descaradísimos. Es que todos, todos los que me he encontrado son descarados. O sea, es que les da igual, porque saben que no los banean. Es que esto es una vergüenza. Fijaros, si nos vamos al perfil del tío, todo lo que gana es MVP. Pero después hay otras que pierde. Esta 22 a 10 ha sido contra nosotros. Luego ha perdido otra 11-12 en rango, ¿eh? Esto ha sido en ranked. Vale, se ha cruzado a legendarios, ¿vale? Fíjate, el primero tiene un marco legendario. Los dos últimos también, o sea, perdón, el segundo y el tercero, empezando por abajo, también tienen marco legendario. O sea, tú le metes a alguien que más o menos sepa jugar y el chaval no sabe tirar la partida adelante. Aunque tenga un hack de la vida, el chaval no sabe tirar la partida adelante. Pero igualmente, las que gana y las que pierde, pues realmente está dando por culo una cosa. Mira, mira, todo esto, pum. Todo hago victorias, todo MVP. Mira, 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 mira. Pero mira esto, gente. O sea, de verdad, es que si alguien se hace esto sin chetos en los rangos altos, eres jodido Dios. O sea, una racha así de MVPs quedando primero. O sea, ganando. O sea, eres Dios. Pero claro, con el cheto, pues mira, 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 otra rachita de MVPs. O sea, es algo muy heavy, ¿sabes? O sea, es algo muy, muy heavy. Y bueno, es que no hace pocas kills en las partidas. Es que hace muchas kills en todas las partidas. Muchas kills. ¿Cómo puede ser que haga tantas kills? Y que, o sea, la racha es brutal. La racha es brutal. O sea, ¿cómo puede ser que este pavo no esté baneado aún? Es que es muy heavy, gente. Es muy heavy este pavo. Es muy, muy, muy heavy. Creo que es el hacker más heavy que he visto, ¿sabes? El más descarado, por así decirlo. Pues nada, gente. No tengo mucho más que decir sobre el tema. Cualquier cosa me lo ponéis por los comentarios. Ya sabéis que siempre os leo. Dejar un buen like en el vídeo. Te puedes suscribir también si aún no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo de Facebook. Chao.